Hola, Saborentarima.com, mi nombre es Cristina Varela, pues hoy les comento sobre el Museo Jairo Varela. El nombre oficial es a la exposición permanente Jairo Varela, es una iniciativa que surge a partir de la necesidad de darle un lugar a los objetos preciados de mi padre, objetos como instrumentos, partituras, que van a ir ubicados en el segundo piso de la plazoleta Jairo Varela, que la ciudad ha nombrado en su nombre después de su fallecimiento. Es un lugar con 122 metros cuadrados, donde actualmente en su primera fase podemos observar una exposición fotográfica, las fotografías corresponden al álbum familiar y por el otro lado son fotografías del edificio Estudios Nietzsche tomadas por Álvaro Ruález en septiembre de este año. A partir de junio del 2014 comencé a trabajar con la ayuda de Humberto Valverde en esta sala para poder tener un lugar que identifique esa memoria de mi padre con los caleños y con los turistas que probablemente vengan a visitar y queremos que vengan a visitar este lugar, se den cuenta un poco de la vida de mi padre, de sus logros, de lo que representa para Cali y la salsa en el mundo. Esta sala de exposición lo que busca es el fomento de la cultura, aquí podemos observar las fotografías de mi padre con músicos, como cuando estuvo la India y Marc Anthony en su estudio Nietzsche ubicado en la calle Quinta, podemos ver a mi padre con Oscar de León y cargándome a mí cuando vino Oscar a su estudio, hay fotos como con mi padre, con mi hermano Juan Miguel cuando estaba pequeño en su oficina, tenemos también fotos de mi hermana con mi padre en New York, eso fue en el año 91 y con mi madre, fotos que representan la grandeza de su vida, el tesón de sus logros y aspiraciones, representan la necesidad de buscarle un lugar para que nunca nos olvidemos de este hombre que hizo tantas cosas buenas por la salsa y por la música colombiana que ha brindado tanta alegría, me siento realmente orgullosa y contenta de trabajar en este proyecto que busca a partir de febrero del año entrante que enaltezca su legado, que los turistas puedan venir y entender por qué Cali es la capital de la salsa, porque Cali es la capital que preserva la cultura y la memoria de los salseros, es un placer para mí poder presentar este proyecto y espero poder contar con su asistencia, si no es ahora, en la segunda fase del proyecto, es algo que se quiere hacer cobrando una entrada muy significativa que es algo sin ánimo de lucro, solo para cubrir los gastos operacionales, porque lo que se quiere hacer es que, ya que la salsa es popular, pertenece a la clase popular, queremos que sea asequible a la clase popular, que sea algo que fomente en los jóvenes la participación hacia procesos de formación cultural que ayuden a nuestros jóvenes a salir de la violencia y del estado de vulnerabilidad que vivimos en la ciudad de Cali. Un saludo para todos los seguidores, los fans de la salsa y de sabor en tarima.com, mi nombre es Cristina Varela, chao.